muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Gémini Agosto 2017, soltero expresado por los cielos certificado por la Suma Sacerdotisa Rey de Bastos y Reina de Bastos, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto a dichas tres cartas les certificarán la información es decir, cada palabra que usted recibe aquí en este horóscopo será certificada por las cartas pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para todas y todos los signos que debemos de conocerlo sol en casa 3 lograrás detener las flechas en contra porque te crecerás en el amor sol cuadratura nectuno podrás hacer que brillen ojos en el amor con un presente que permita la unión de las manos sol trino júpiter con la luz de tu corazón lograrás expandirte y vencer las barreras en el amor ok ahora si Géminis vamos a prepararnos todas y todos para recibir directamente el mensaje de los cielos para nuestras vidas el mensaje para Géminis para nuestra existencia terrenal se habla de que es una metáfora que traen los cielos que Géminis así como aquel túnel oscurecido que repentinamente se reviente y se parte en dos y ese túnel cubría a esa dama pero esa dama está dando encendida en luz se eleva por encima de la ruptura de ese túnel y eleva sus dos manos hacia los cielos en señal de victoria en señal de triunfo así tú también como mujer tendrás la posibilidad de realizar viajes tendrás la posibilidad de dominar e imponerte en tu ámbito laboral tendrás la posibilidad tú en líneas generales ah ok que tal la suma sacerdotisa certificando claro claro la imagínese ustedes nada más y nada menos la suma sacerdotisa lo certifica esa mujer de triunfo una mujer que sabe expresarse una mujer que es aquella mujer que usa una buena fragancia un buen vestido pero que también se prepara es una mujer que se actualiza eso te lo certifica a la carta de la suma sacerdotisa porque es una mujer muy bien preparada pero sobre todo que se sabe actualizar para enfrentar cada día su situación a nivel laboral ok y también bueno sabe darse a respetar eso lo certifica con mucho respeto para usted la ama que observa en pantalla la suma sacerdotisa ok ahora bien vamos a continuar viendo el mensaje de los cielos para todas y todos los amigos de Gemini ok se habla de que te podrás sentir muy bien en la cocina podrás preparar artizanas podrás preparar batidos de fruta tomarte un batido de fruta estarás muy al estilo fitness te sentirás muy al estilo fitness ok muy llegará la energía del deporte a tu vida jugar por ejemplo tenis jugar por ejemplo golf jugar juegos al aire libre con tus amigos ok será algo que jugará muy bien contigo juegos como billar podrás estar algo interesado por la lotería también ok eso lo certifica el rey de basto que ves en pantalla ahora bien ahora bien podrás combinar muy bien contigo salir a salir a un lago de caza ok cazar al aire libre lo que es la caza la pesca ok porque de alguna manera tienes ese ímpetu personal y lo podrás drenar de esa forma ok en la caza en la pesca van a venir tus hijos pidiéndote apoyo pidiéndote ayuda vas a encontrar que de repente te piden ciertas cosas fundamentales para su vida que desean ciertas cierto vestido cierta ropa para su vida si elemento esto de los hijos también lo podrás percatar a nivel laboral podrás sentir como hay personas que exigen de ti que des el todo que pongas al máximo tu corazón en lo que haces ok por lo tanto también por ejemplo salir a disfrutar de un paseo por el bosque con tu familia será algo que combine muy bien contigo con tu generosidad con tu esplendor reírse sonreírse decir unos chistes en un bosque en un parque podrás ser algo que verdaderamente conjugue con el esplendor de ustedes ok cosechar por ejemplo unas manzanas comerse unas manzanas que estén frescas ser algo que conjugue muy bien con ustedes unas naranjas ok unas naranjas que estén frescas pero comerlas en familia ahora bien en la relación de pareja decirse cosas tiernas conjugarán también muy bien para ti ser tierno aprovecha y dale un beso en la frente a tu pareja para que le exprese toda tu ternura tomale la mano y dale tomale las dos manos y dale un beso en la frente que bonito ahora es tiempo de compartir en ternura con tu pareja y después de ese beso en la frente un abrazo un abrazo que los haga sentir que ambos son importantes ok y que están para apoyarse mutuamente por vida que bonito ahora bueno bien he concluido este horóscopo géminis pero vamos a ver si los cielos desean dar algún mensaje adicional para todos que nos escuchan el día de hoy llega el arcángel miguel wow sesión de arcángel miguel llega con su gran poder celestial bendecida sea la presencia del arcángel miguel nos habla el arcángel miguel de que nos cubrirá con un haz de luz verdaderamente importante verdaderamente relevante así que podrá estar presente la adversidad pero el haz de luz del arcángel miguel nos protegerá nos guiará sobre todo nos protegerá el arcángel miguel hoy nos está invitando a un mensaje reflexivo a valorar nuestra vida a ponernos en contacto con las herramientas que tenemos en nuestras manos para progresar el arcángel miguel hoy directamente nos invita a levantar la mirada el arcángel miguel el día de hoy si se él dice se pone delante de nosotros con su escudo protector pero también que levantemos la mirada nos quiere decir que reflexionemos sobre nuestra vida que vamos a alimentarnos bien vamos a sentirnos bien con nosotros mismos vamos a encontrar personas que sean de agrado para nuestra vida un momento de agrado para nuestra existencia vamos a entrelazar las manos ok para que así podamos sentir el brillo de nuestras manos conjuntamente con la protección que directamente el arcángel miguel con su escudo protector que se expresará en forma de haz de luz desea otorgarnos que gran bendición verdad imagínense ustedes el arcángel miguel el día de hoy con nosotros el oye un arcángel de protección bendecido sea somos vamos a abrir nuestras palmas hacia los cielos para recibir la luz que hoy está drenando directamente el arcángel miguel así que podamos sentir esta protección en nuestras vidas que bonito recuerden este fluoroscopo de enrique estoy para apoyarlo cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos que nos vemos que nos vemos que nos vemos